El propósito, un poco, es como decíamos recién, es repasar un poquito tu trayectoria, ¿no? Desde las nacientes aquí en la Liga Regional de Río Cuarto, hacia el plano nacional y al plano internacional. Para empezar y para ir arrancando, ¿Búho o Topo? ¿Cómo te identificás más? ¿Cuál es el apodo con el cual te sentís más representado? No, con todo, porque Topo cuando fui a San Lorenzo, yo después cuando viví acá en Río Cuarto, algunos me dicen Jota, otros me dicen Yaya, y después, bueno, lo del búho es por un colega tuyo, que desgraciadamente ya no lo tenemos más con nosotros, que es Jaime Ortiz Salviar, que era un periodista de Caracol, una emisora grande de Colombia, que es todo deporte, y en ese tiempo con Hernán Pérez Estepo, que era el director, que también somos muy amigos, y bueno, en ese momento me había comprado un millonario, era una cifra bastante para el fútbol de Colombia, que en ese momento iban muchos jugadores con el pase en la mano y todo, me había comprado a Newell, millonario hacía de San Lorenzo, argentino, que me quería llevar, y bueno, me costó al principio adaptarme por la altura, yo no había hecho una buena pretemporada, porque justo había, antes del Mundial de 78, había hecho una gira con Newell, y bueno, en junio me fui a Colombia, y me costó al principio adaptarme a la altura, y bueno, justo el técnico que me había llevado, el Indio Solari, después tuvimos una gira por Nueva York, que jugamos con los ecuatorianos, peruanos, todo lo que se hace todos los años, en Nueva York, y bueno, ahí me, en ese tiempo con el profesor Solé, empecé a trabajar en doble turno, porque me quería poner bien, aparte quería cumplirle a la gente lo que había confiado en mí, y ahí empecé de noche, bueno, empecé a hacer goles de noche, y de día pegaba en el palo, en el travesaño, no hacía goles, y este fenómeno fue un gran amigo, Jaime me puso el búho porque hacía goles de noche. Porque hacía, claro, reventaba los arcos de las vallas colombianas. Hasta que vino Quintabani, Oscar Quintabani, que vive en Colombia todavía, y venía con el, ahora es el once Calda, en este tiempo era el cristal Calda, y le digo, bueno, con vos voy a pasar a, le digo, a hacer goles de día. Bueno, le hice un gol con la derecha ese día, a la equipo, así que, bueno, y de ahí, bueno, empecé a hacer goles de día y de noche, hay un récord muy grande de 94 goles, 134 partidos. Claro, ¿no? De hecho, son numerosas las casacas con las que has participado acá en elencos nacionales, pero, digamos, tu mayor popularidad llega justamente cuando ingresás a Colombia, ¿no? Sí, yo siempre digo que la gran experiencia que hice con la tercera de San Lorenzo, campeona invicta, con dos mundialistas como Ortiz y Holguín. Después lo de Argentino Junior, hacer 27 goles en Argentino Junior, lo mismo peleábamos el asunto del descenso. Y, bueno, después me hizo el gole que no tuve mucho tiempo, tuve menos de un año cuando salgo goleador en el Mar del Plata, que le hago el gol a Gatti por arriba de la cabeza. Y, bueno, pero ya Colombia, cuando llego con 23 años a Colombia, era muy joven. Y Colombia creo que uno ya va haciendo su experiencia y, bueno, creo que fue lo máximo de mi carrera deportiva. Haber salido campeón, Copa Libertadores del 79. Y con todo esto tuve dos Copa Libertadores. La del 73 con San Lorenzo, que nos elimina independiente y acá también nos elimina independiente. Así que... Pero son las grandes experiencias que uno tiene. Grandes momentos. Vos, justamente, hablando de San Lorenzo, después de tu paso por San Lorenzo, en aquel recordado bicampeonato, ¿no es cierto?, de lo que era 1972 hasta el 74, pasás a Argentino Junior, donde te convertís en el goleador del campeonato, y justamente en un Argentino Junior de 1975, previo, ¿no?, a la aparición de Diego Maradona. ¿Lo veías a Diego ahí en las inferiores haciendo jueguitos mientras ustedes ya estaban en Primera División? Sí. Él iba, él iba los jueves con Carrizo 9, que eran muy amigos, juegan junto a los dos, un jugador bárbaro. El otro día vi una nota que le hicieron a Carrizo, ahí, él sigue viviendo en Villa Fiorito, y está la mitad de la canchita que jugaban ellos, porque ya están construyendo casas. Y la verdad que me encantó verlos, porque son chicos muy humildes, pero de una educación tremenda, muy respetuosos los dos, Diego y este chico. Y a Maradona lo veía, entonces yo cuando entraba al vestuario y lo veía a los dos, decía Pellerano y Urcevi, los dos que habían venido de River, argentinos, qué tarde la dio usted cuando venía acá, le daban cada baile, yo llevo mío. Claro. Y, claro, después a mí canció el monte, Juan Carlos Montes, me lleva a Newell, y ahí fue cuando él lo pone a Maradona en la primera de Argentina, bueno, cuando es que vamos a hablar de Maradona futbolísticamente, un fenómeno. Podemos estar diciendo que Maradona asume en primera edición de Argentinos Juniors, después porque, gracias a que vos te venden a Newells, se lo veía a Rosario. Sí, y ahí comienza, ahí lo saca goleadora Bartolo Álvarez, que después lo compra, lo compra a Boca, Bartolo no sabe la cantidad de goles que hace, claro, jugar al lado de este fenómeno, y, bueno, así que siempre el recuerdo bueno de todo eso, y también la gente de Newells se ha portado también muy bien conmigo. Sí, no, y lo de San Lorenzo, yo lamento lo de San Lorenzo porque me fui en un momento, como dice Vitorio Coco, que en el momento que justo tenía que pegar el salto, ahí tuvimos un problemita, cuando yo salgo en el año 74 campeón con San Lorenzo, salgo el tape gráfico, y me quería el Betis de España, yo juego un partido, antes de viajar a España a jugar el torneo Villa Madrid, por el pase de allá, de Heredia, y del Panadero Díaz, y llego allá con un problema, y, bueno, y no pude jugar ese partido. Claro, y ahí compartiste grandes momentos también con otro recuartense, ¿no es cierto, Héctor Pitarch? No, sí, como hermano, fuimos, fuimos al colegio juntos, nos criamos en el mismo barrio, hicimos el servicio unitar juntos, cuando viene acá, no vamos a cenar, y la verdad, un hermano para mí, un jugador tremendo, una gran persona, una gran familia al hospital. ¿No hubo posibilidades de regreso luego a vestir la casaca de estudiantes de Río Cuarto cuando asomaban los nacionales del 83, que ahí sí retoma Héctor su vuelta al celeste de Río Cuarto? No, no, porque yo cuando vuelvo de Colombia voy a Loma Negra, y ahí tú de Loma Negra es cuando el flaco se viene a Río Cuarto para jugar en estudiantes, que le fue muy bien, armaron ese equipo que elimina a Belgrano. Claro. Pero cuando venía a Río Cuarto siempre era ya una costumbre primero cuando veníamos los dos de Buenos Aires íbamos a verlo al turco esturniolo y a practicar, a jugar un picado ahí en el club, y después cuando yo vine antes de irme a Loma Negra también, así que fui, que estuve una semana, estuve practicando, que vine a saludar a mi familia, estuve practicando ahí con ellos, como hacíamos siempre, era la obligación de ir a saludar a toda la gente de estudiantes. Luego ya en el final de tu carrera también, ¿no? Integraste los elencos de Arsenal y Tigre para luego ya pasar a otra faceta tuya que es la de director técnico, también una faceta muy reconocida. Sí, ahí cuando vine a Arsenal había tenido un conveniente con mi familia por una enfermedad y entonces vine, pero estuve cuatro meses y tuve que volver a la línea de Medellín y después cuando vine Tigre pues estaba Mario Gribol me llevó y fue un momento que estábamos por ascender y después la gente del club no quiso ascender y ahí me fui a Loma Negra. Claro. Son numerosas, como decimos al comienzo, las casacas que vestiste. Juan, ¿te podés quedar con alguna en particular? Sí, para mí San Lorenzo, millonario, millonario de Colombia, siempre tengo contacto con la gente de Colombia, cuando es millonario va a la Copa Libertadores. Casualmente, ayer me llamó un chico López que hizo el curso conmigo y hay dos técnicos que están dirigiendo afuera que hicieron el curso en la escuela nuestra, que es Robato que está en Ecuador y López que está en Colombia. Me llamó casualmente, le dije que hoy ustedes me iban a hacer un reportaje y para mí un halago que chicos que han salido de la escuela estén trabajando como otros que están trabajando acá en las ligas o en otras ligas. y me decía que, bueno, ahí hay un coordinador que trabaja con él que había trabajado en Santa Fe de Bogotá, que había trabajado en Cali también y hablando un día de los argentinos, dice, acá hay argentinos que han dejado huellas y todo y él escuchaba y en un momento me nombra a mí. Me dice, vino un delantero que trajo millonario Juan Irigoy y si yo salí de la escuela de él, dice, dice, no, el goleador, las cosas que hizo ahí el millonario y todo. Así que, bueno, esas son las satisfacciones que uno tiene que se acuerden de uno, ¿no? No.